¡Hola! Yo soy Candibu, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre jardín. Hoy vamos a trasplantar mis orquídeas que llevan en este tronco un poco más de un año. Como saben, yo no soy experta, pero me gusta mucho leer sobre el tema y más que leer, ensayar. Ver qué le gusta a la planta, qué no le gusta, qué le favorece más. No soy tan teórica, soy más de ensayo y error. Así que hace un par de días me fui a un bosquecito que queda cerca de mi casa y recolecté mucho palito descompuesto y tierra de capote para ellas. También fui a una charla sobre orquídeas donde un orquideólogo nos hablaba de cómo él hacía un sustrato bueno para las orquídeas. Y les quiero insertar algunos clips de esa charla. No sé si al final o al principio del vídeo se los voy a poner. El caso es que lo voy a hacer para que ustedes vean. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones. Además, seguirme en Instagram porque por allá todos los días les comparto historias sobre mis plantas. Y no siendo más, ¡comencemos! Vamos a empezar por organizar nuestro sustrato y como les dije, yo fui hace un par de días al bosquecito y recolecté este palito descompuesto que creo que le va a venir muy bien a las orquídeas porque este palito recoge mucha humedad, lo cual le gustará mucho a ellas. Y lo que estoy haciendo es volviéndolo en pedacitos más pequeños para mejor manejo. Bueno, las orquídeas son plantas que se nutren únicamente del aire, la humedad y la luz. Es por esto que debemos proporcionar una buena cantidad de las tres. Les brindamos aire manteniendo el sustrato oxigenado. La humedad también proporcionando un sustrato que retenga humedad, pero que a la vez evite encharcamientos para no ahogar la planta. Y la luz, pues, como ustedes ya saben, la mayoría de las orquídeas crecen en los árboles o en los bosques y esto evita que entre el sol directamente. A ellas les gusta mucho la luz, pero no mucho el sol directo, aunque hay unas orquídeas que sí son de sol directo porque son las que crecen en la copa de los árboles, pero son más bien pocas. Entonces, para que tengan esto en cuenta. También puedes sembrar las orquídeas utilizando sustrato de coco, corteza de pino, piedra volcánica. Yo sé que muchas personas utilizan sustratos diferentes para las orquídeas, pero el que a mí me ha funcionado es este. A mi mamá también le ha funcionado muy bien. Sus orquídeas florecen súper bonito. Hay personas que incluso utilizan carbón, pero bueno, yo en esta ocasión voy a estar utilizando solo palito descompuesto. También si quieres, puedes utilizar estos troncos grandes y sembrar las orquídeas. Pero como las mías ya llevan un buen tiempo sembradas de esta forma, quiero cambiarlas a unas macetitas individuales. Y eso sí, no les recomiendo utilizar nada de tierra. Ya aquí tenemos todo listo, las orquídeas, las macetas y lo más importante, el sustrato. Ahora viene lo más difícil, que es sacar estas orquídeas de aquí, porque como ven ya están muy enraizadas a este tronco. Esta ya se desprendió solita. Y eso que tiene otros pedacitos de tronco por ahí pegados, se los voy a dejar. Y es que siento que mis orquídeas han sufrido un poco, porque me pasé de casa, luego me volví a pasar de casa. Entonces, en la casa anterior estaban recibiendo mucho sol, por eso es que van a ver algunas hojas así como quemaditas. Pero ya esperemos que, y este cambio de sustrato reaccionen mucho mejor. La cosa es que ya me florecieron, o sea que les gustó estar en este palito. Déjenme acercarlos un poco más, para que puedan ver mejor qué es todo esto que tengo aquí, miren. Y yo las agarré con esta pita para que pudieran sostenerse al tronquito mientras se pegaba la raíz. Eso es algo que se usa mucho. Y me va a tocar cortar esto con cuidado para no maltratar raíces. Y aquí salió la primera. Voy a remover todas estas hojitas feas. Y esta es la que más me preocupa, pero voy a intentar de quitarla con la mayor delicadeza posible, para no lastimarla mucho. Listo, ya las saqué todas. Esta fue la última, y me parece que es la más linda de todas. Es una miniatura. Es una orquídea miniatura. Yo voy a utilizar estas materitas. Como ven, para las orquídeas no es necesario que tengan un contenedor muy grande. Una con un tamaño así es suficiente. Y yo voy a usar estas. Ya tienen los huequitos hechos. Y simplemente voy a tomar el sustrato y lo voy a llenar hasta la mitad. Y ahora tomamos la orquídea, la ponemos y terminas de llenar. También es importante que el sustrato esté aireado, porque a las orquídeas les gusta mucho oxigenar sus raíces. Por último voy a presionar suavemente para que las raíces queden apretaditas y sepan que ya se pueden agarrar del sustrato nuevo. Cierto cosita, te vas a poner mejor. Y me vas a ver muchas flores. Oigan y les confieso que yo no sé de dónde salí con tantas orquídeas. Yo no tenía toda esta cantidad. Pero bueno, nadie se va a enojar por tener suficientes. Si quisiera conseguir de otras especies, le voy a decir a mi mamá que me regale un pedacito de la que ella tiene, que es muy linda. Es una cateleya morada. Es un buen momento para retirar todas las hojitas viejas, las que estén feitas. Porque puedes hacerlo directamente desde la raíz. Incluso si te quedan raícitas por fuera, no te preocupes. Ellas también les gusta estar, como les dije, aireaditas. Les confieso que a veces me desespera mucho ver videos de orquídeas, de qué sustrato. Que casi siempre son sustratos muy raros. Como que no se consiguen fácilmente. No dan opciones alternas. Yo quiero que ustedes tengan opciones alternas porque ya sea que no se consigan fácilmente o que el sustrato sea muy caro. Y uno en el momento no tenga como con qué comprarlo. Y a la gente se le olvida que ellas también se pueden desarrollar bien con otros sustratos. Y un consejo que les doy es que antes de conseguir una orquídea, pueden buscarla en Google. En Google se encuentran todos los cuidados de todas las plantas. Que me preguntan mucho que si cómo cuidan de X o de Y planta. Créanme que ahí es donde me informo yo. Obviamente hay unos consejos que me funcionan y otros no. Pero sí le da uno como una lucecita para ver por dónde puede empezar, con qué tipo de sustrato, qué tipo de iluminación. Entonces sí les aconsejo que antes de comprar una planta, revisen en Google si no se sienten muy seguros. Y ahí encontrarán todos los cuidados. Y si se sienten muy seguros, no se sienten muy seguros. Si no se sienten muy capaces de cuidarla, como dice ahí, pues adelante. Y para las orquídeas, por ejemplo, basta con mirar de dónde es la orquídea. Para saber qué tipo de temperatura le gusta. Qué tanta humedad. Porque hay unas orquídeas que son de climas más calientes, otras de clima más templado, otras de clima muy frío. Creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar en este video. Listo. Ya terminé de trasplantarlas todas. Aquí hay ocho. La vecina me va a dar otra, que ahora les voy a ir a mostrar. Ya solo falta regarlas. Las quiero colgar aquí, pero tengo que hacer algo con unos palos. Para ponerlas y no hacer tanto hueco en la pared. Pero quedaron todas bonitas en sus macetitas iguales. Vamos a regar ahora y les voy a mostrar lo que les he hecho para regarlas. Que es florescencia y verdor y crecimiento. Esto lo compré en la asociación de orquideología colombiana que queda en el jardín botánico. Ellos son los que hacen el evento de orquídeas, flores y artesanías. Y allá venden esto. Este es el que utilizo para florescencia. Para que las orquídeas florezcan. Claro que debo decir que no lo he utilizado nunca. Pero ellos me recomendaron usarlo. Y este es el que se usa para el verdor y el crecimiento de sus hojas. Y como ven aquí están los valores. El de florescencia es 13, 40, 13. Y el del verdor es 17, 6, 18. Una cucharada de florescencia la echo en mi regadera. Y otra cucharada de verdor y la echo en la regadera. Llenamos esto y con eso se riega. Ellos recomiendan regar con esto una vez a la semana. Así que me voy a poner juiciosa y eso es lo que voy a hacer. La ventaja es que como está en polvito se diluye muy fácil con el agua. Y a la hora de echárselo a las orquídeas ya va a estar completamente diluido. Y ellas la van a absorber inmediatamente. Esta es la orquídea de la vecina. Miren como está de bonita. Y toda la cantidad de flores que tiene. Miren aquí hay una. Aquí hay otra. Por aquí hay otra. Aquí escondidita hay otra. Y todas las que faltan por abrir. Vean acá hay otra. Aquí va a abrir otra. Y ella solamente las tiene sembradas con musgo y tierra de capote. Y ya. Eso es todo lo que la tiene sembrada. Y miren como está de florecida. Entonces es lo que les digo. Hay cosas que le funcionan a uno. Que no necesariamente son el sustrato perfecto que diría un experto. Pero funciona. Si no, no florecería así como está. Ah, o ustedes creen que si estuviera mal florecería tanto. Esta planta, ¿por qué la voy a resembrar? Porque ya está muy grande. Se está saliendo del lado de la matera. Y puedo sacar dos o tres plantas muy buenas de aquí. ¿Qué nos muestra, por ejemplo, que necesita resiembra? Estas puntitas secas en la hoja. Yo estoy viendo que esta matica no me está reaccionando bien. No está floreciendo bien. Porque ya se llena de florecitas. Entonces, la resiembra, aunque no es tan grave la situación porque no tiene nada podrido, la resiembra se hace necesaria. Uno debe tener la costumbre de resembrar las plantas cuando la vea que ya no están reaccionando tan bien a los cuidadosos. Yo lo primero que les digo, les quita la barrerita, les quita el sustrato y todo esto son raíces podridas. O sea, en las plantas, cuando el sustrato se va pudriendo, las raíces también se van pudriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se está relativamente bien. Yo la abono así por encima y aquí coge el abono y tiene raícitas buenas aquí arriba. Aquí no hay una cajita. Pero todo lo que está en la matera está prácticamente podrido. Primero una cajita de piedra porque es bueno que quede pesada. Entonces le echamos un poquito, digamos hasta la mitad de pino grueso para que le den un buen rejano. Cortesas de filopátula. La cortesas de filopátula aplicada y tratada mínimo con un rejano de dos nieves. Entonces se le pone primero el envenenable y después vamos a ponerle el sustrato. El sustrato, por ejemplo, es donde hay una planta, donde hay una necesidad de humedad de la planta. Y acá está el filopátula y el carbón. Este tiene perlita que es una ropa volcánica que ayuda a almacenar humedad. Y vamos a ponerle el sustrato en el cual se va a almacenar la planta. ¿Susitato pequeño es qué? Soca de café o totumo. ¿Cierto? Y así fue como quedaron. Por ahí en un mes les vuelvo a mostrar cómo han progresado, si han mejorado, si han empeorado. Qué tal les ha ido el nuevo sustrato, la nueva casita. También escriban en los comentarios qué les funciona a ustedes, qué sustrato es el que le echan a sus orquídeas. Creo que el domingo voy a ir a un vivero nuevo y vi que están vendiendo unas orquídeas muy bonitas. Así que probablemente me compré una y se los dejaré saber por Instagram, por las historias de Instagram. También escriban cuál de estos sustratos que les mostré en este video les gustó más a ustedes. Si el de palito, si el de el tronquito, pegarla directamente a un tronco o el que mostró el orquídeólogo. También recuerden que la otra semana es la semana de manualidades navideñas. Probablemente empecemos el martes porque el lunes es día festivo aquí en mi país. Recuerden darle un me gusta a este video si te gustó y nos vemos muy pronto. ¡Chao!